¡Suscríbete al canal! Todo video jugando con un manquito Vente para abajo, no seas miedoso Mira, me da esa actividad No, no, no ¡Apico! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Apico! ¡Apico! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Este nuevo video Matando a Pico A un manco ¡Qué malo! Mis primeras dos kills Y Apico No, las primeras tres kills Nada más que la primera no la la puedo grabar Porque todavía no empezaba el directo ¡Qué malo! Sí, sí Pero nada más para subir videos O sea, para exportar los YouTube al rato Qué malo a Pico Vamos a subir Como la humillación Ven, ven, ven Yo soy torsuguita, cuate Ah, no, me cambié el control ¡Apico! ¡Quemado! ¡Quemado! ¡Qué malo! Ahora sí que por la ansibilidad lo maté a Pico Hoy no te gasto el lag Yo voy a 50 O sea, no sé ¿Qué malo? No, es casi lo mismo ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Creo que el mayor manco con el que he jugado Creo que hasta el Veloz le gana ¡No va a decir! Ya mi Veloz lo maté tan fuerte ¡Qué malo! ¡Hasta el miguelito se gana! La primera vez que me mata es que ando bailando una muñeca Mira desde ahorita no vas a matar, ya va a jugar duro tortuguita. La gente me la andaba tirando. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Igual es uno de aquí que... ...de que ahorita porque empezó a bailar. Qué malo, a ver. Qué malo. Lucas está el verde si te ganas. El verde si ya no está malo. Eh, ya no está malo. Lucas si te ganas. No está malo. Qué malo. Qué malo. No. 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 y le pongo lo humillo jaja le pongo como entre esteriscos lo humillo porque se va a ver muy mal la onda se va a ver más la onda que de tu mamá que todos los días le pongo jugando con mancos jaja como messi y 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 vamos a acabar